La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se ha disculpado ante los asiáticos por los números con poca sensibilidad racial durante la ceremonia de los Oscars el mes pasado. También nombró tres nuevos gobernadores en su panel de 51 miembros y designó a seis miembros de minorías para que tomen posiciones de liderato. Se trata de la última respuesta a la crisis de diversidad causada por la campaña Oscar So White. Echemos un vistazo. En una carta dirigida a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el director Ang Lee, ganador de dos Oscars, George Takei, actor de Star Trek y más de otras 20 personas criticaron la falta de gusto y los números ofensivos relacionados con los asiáticos. También insistieron en que las personas de todas las razas deberían ser mostradas con dignidad. Presentado por Chris Rock, el programa registró la peor audiencia en ocho años y se ofendió al menos 24 miembros asiáticos de la Academia debido a los números en los que se interpretaban estereotipos asiáticos. El martes la Academia emitió un comunicado declarando que lamenta que cualquier aspecto de la gala de los Oscars haya podido resultar ofensivo. En blanco y negro, la única referencia a los asiáticos americanos fue una muy pobre y estereotípica broma sobre lo buenos que son los asiáticos en matemáticas, seguida de otra broma, sobre el trabajo infantil en China. Nos sentó como una bofetada en la cara. La carta también se refirió a la campaña Oscar So White, los Oscars tan blancos en español, para hablar de inclusión y diversidad. Pensé que la referencia al racismo de Hollywood como si fuera una hermandad fue brillante. Al mismo tiempo, cuanto más avanzó y cuanto más binaria fue esa discusión, nos pareció blanca y negra. Fue muy decepcionante, porque queríamos ser incluidos en esa conversación. Tras una reunión con el panel de gobernadores, la presidenta de la Academia, Cheryl Poon y Sachs, anunció nuevos miembros, entre los que se incluyen el actor Gael García Bernal, la cinematógrafa Amy Vincent y la productora Effie Brown. Los nuevos gobernadores son Gregory Nava, guionista de la película Frida, Jennifer Hugh Nelson, quien dirigió Kung Fu Panda, y Regaldeen Hultrin, quien produjo los últimos premios de la Academia. Esta organización, la Academia, ha estado activa durante los últimos tres o cuatro años y ha incluido voces nuevas y diferentes. Cinematógrafos, sin importar su género, raza o nacionalidad, queremos que estén con nosotros a la mesa, los queremos en la habitación, queremos que sean parte de nuestra comunidad y de nuestra conversación. El panel también ratificó otros cambios propuestos en enero dirigidos a incrementar la diversidad dentro de los rangos de la Academia, incluyendo la limitación de voto para los Oscars a aquellos profesionales activos en la industria del cine. CCTV en español.